Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Seré mucho más breve que todo eso, porque es una mañana en la que coinciden muchas comisiones y los grupos pequeños nos tenemos que dividir. Así que, simplemente, para dar por defendida nuestras enmiendas y mantenerlas. Muchas gracias. Entiendo que mantienen todas las enmiendas presentadas y aceptan la votación en bloque de sus enmiendas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. No tengo nada que… Lo que hemos planteado lo seguimos defendiendo y cedo mi palabra al siguiente portavoz. Muchas gracias, señora Cortona. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tienes la palabra el señor Miquel Lagarda. Sí, muchas gracias, presidente. Yo también de manera muy breve, porque casi todo lo que, desde nuestro punto de vista, había que comentar lo comentamos en ponencia. Simplemente para manifestar que retiraría, además de las ya retiradas por escrito, que repito, creo que no ha habido errores, pero repetiría, las ya retiradas eran la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 y 14. Ahora, en este momento retiraría la 9, la 11, la 15, la 16, que está pendiente, no sé si ya ha presentado una transacción, la 16 con una transacción con el Partido Socialista y también retiraría la 17. Retiraría también la 19 y la 20 y la 21. La 19 era referida al registro, porque había una enmienda… Va a venir un proyecto de modificación del registro y se iba a contemplar potencialmente esa eventualidad. Y la 20 y 21, que eran declaraciones preconstituidas de la ley de enjuiciamiento criminal y estatuto de la víctima, hay dos proyectos en curso. Uno de protección de menores y adolescentes contra violencia y otra que es de víctimas, lo voy a decir mal, de mujeres maltratadas. Bueno, que es un proyecto que está en tramitación todavía en el Gobierno, pero he hecho la primera vuelta, que van a ser contempladas estas circunstancias en estos dos proyectos. Entonces, la retiraría de este. Y entonces me quedarían vivas por concluir la 8, la 12 y la 18. Muchas gracias. La representante del Grupo Ciudadanos se encuentra en estos momentos a punto de llegar a la sala, pero voy a darle la palabra, por lo tanto voy a saltar su turno y procederé a dárselo cuando se incorpore a la sesión. Le toca entonces el turno de palabra al señor Alonso Cuevillas. Pues muchas gracias. Yo me temo que no voy a poder ser tan breve. Presentamos en nuestro momento 48 enmiendas. Mantenemos 37 vivas porque 11 han sido aceptadas o han decaído, por lo que yo califico de filibusterismo parlamentario. Quiero decir que las enmiendas que presentamos nosotros, igual que el resto de grupos, no son ni de derechas, ni de izquierdas, ni centralistas, ni independentistas. Basta tomar como ejemplo que hay enmiendas en las que coinciden desde Vox a Bildu, pasando por Ciudadanos o nosotros mismos, osquerra republicana. Son medidas que desde la experiencia práctica intentan mejorar la situación de nuestros colapsados órganos judiciales. Por ello, no quiero, aunque sea muy brevemente, desaprovechar la ocasión para que conste en el acta el expreso agradecimiento de este grupo parlamentario, y de este portavoz al Colegio de Abogados de Barcelona, al Consejo de los Colegios de Advocados de Cataluña, al Consejo General de Procuradores y Colegio de Procuradores de Barcelona, al Consejo General de Economistas y al Réfor, al Colegio Notarial de Cataluña y a otros colectivos como graduados sociales, diversos sindicatos, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y también a muchos jueces mercantiles de todas las provincias españolas que nos han hecho llegar sus observaciones. Decía que se ha hecho, que estamos legislando, tengo la decepción de decir que estamos legislando, a mi juicio, muy mal. Hemos empezado con filibusterismo parlamentario. Había una enmienda que, por los remendantes de grupos tan diversos que se presentaban, que era la derogación de la demagógica e inútil habilitación del mes de agosto, que tenía asegurada la mayoría absoluta, y desde la Mesa se propició que eso fuera ya que decayera, porque llegará la tramitación tardíamente, cuando se apruebe la ley y habrá pasado el mes de agosto. Decía que no legislamos bien, con enmiendas transaccionales que nos llegan el mismo día de la votación e incluso con errores gramaticales graves en cuanto a tiempos verbales, en cuanto a forma de redacción, con excusas de mal pagador en muchos aspectos. Se nos dice que muchas cosas quedan para la futura ley de agilización o quedan para la futura ley de transposición de la directiva de insolvencia, pero lo cierto es que no se sigue el mismo criterio en otras materias, como, por ejemplo, crear esos juzgados COVID que preveían el artículo 24 del Real Decreto Ley y el 19 del texto de la ponencia, que también se podría haber dejado en ese momento, porque cuando no se clarifica ni demarcación, ni competencias, ni cuáles van a ser sus concretas atribuciones, nos tememos que van a ser un fracaso de una magnitud similar a de los actuales juicios de cláusula subida. Por tanto, lamentamos la precipitación que nos hemos autoimpuesto, que nos ha autoimpuesto la mayoría y, a vida cuenta del breve plazo de tiempo que tenemos, voy a centrarme simplemente, mantengo las 37 enmiendas que siguen vivas y voy a centrarme en las seis que pido votación separada. Las tres primeras son de materia concursal. La 140, hay una propuesta transaccional en la ponencia o que se ha presentado con posterioridad, pero entendemos que es suficiente. Defendimos en ponencia y reiteramos ahora en esta enmienda 140 que en las actuales circunstancias es necesario ampliar por el plazo de un año la obligación de presentar concurso tras la presentación de preconcurso, acuerdo extrajudicial de pagos o acuerdos de refinanciación. Son momentos excepcionales, momentos en los que muchas empresas, a causa de la pandemia, están padeciendo graves problemas de tesorería de los que esperemos se puedan recuperar y, por tanto, nos da miedo que en seis meses, que mejora ciertamente los tres que prevé la ley, pero en seis meses no va a ser suficiente y, por ello, mantenemos la enmienda exclusivamente al objeto de que se alargue ese plazo hasta un año. Mantenemos también la enmienda número 145. Pedíamos que, en el caso de los planes de liquidación ya aprobados, se ponga el cronómetro a cero en cuanto a los plazos de liquidación previstos en el propio plan de liquidación, al objeto de evitar que tengamos todos los administradores concursales que pedir a los juzgados y los juzgados proveer que lo van a conceder, estos alargamientos de plazo, porque es evidente que durante la pandemia nada se pudo realizar, nada se pudo vender. Mantenemos también la enmienda 146. Entendemos que, en caso de acuerdo extrajudicial de pagos, necesario para acudir después al BEPI, si dos mediadores han rehusado el cargo, se debe tener por intentado y no solo hasta el 14 de marzo, como propone el texto transaccional, sino sin EDIE. O pagamos bien a los mediadores concursales o nunca van a aceptar el cargo y, por tanto, lo que estamos haciendo es dilatando un BEPI necesario para que tanta gente pueda acogerse a esa segunda oportunidad. Me voy ya del ámbito concursal, pero hago referencia a una que afecta a los juzgados mercantiles. Propusimos la enmienda 162 que mantengo, coincidente con otra que mantiene también el Grupo Republicano y pedimos que se mantenga al objeto de hacer preceptivo como requisito de procedibilidad una reclamación previa sometida a esa, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de las reclamaciones de transporte aéreo que colapsan nuestros juzgados mercantiles innecesariamente. La transaccional que se nos propone no establece este requisito de procedibilidad que difiere para un momento posterior y obliga, por el contrario, a una serie de notificaciones que sobrecargan todavía la labor de los juzgados. Por tanto, mantenemos esta 162. Mantenemos también la enmienda 177 sobre la cláusula rebus sic estantibus. En un momento de excepcionalidad como el actual creemos absolutamente imprescindible que las partes puedan llegar a un acuerdo de buena fe, pero ha anunciado al letrado a la Administración de Justicia que obligue a poder negociar con el carácter temporal las circunstancias del contrato. Esto está incluido en el Código Civil Navarro y no vemos ningún problema para que se pueda incorporar también al Código Civil Español y a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y, finalmente, debemos mantener y pedir también la votación separada de la enmienda 178 que hace referencia a la autorización de las juntas telemáticas de los colegios profesionales. Esta semana debían celebrarse, pasado mañana, la Junta General del Colegio de Abogados de Barcelona, juntas generales de varios, asambleas generales de varios colegios de abogados catalanes y no se van a poder celebrar a causa de la situación sanitaria que, desgraciadamente, nos tememos, puede volver a surgir en muchos rincones de España en las próximas semanas o meses. Por tanto, creemos que sería necesario establecer esta posibilidad legal de que las juntas de cualquier corporación profesional, de cualquier colegio profesional, sin necesidad de modificación estatutaria, pudieran celebrarse de forma telemática. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Cuevillas. Antes de proceder a darle el turno de palabra a la representante del Grupo de Ciudadanos, señora Jiménez, voy a aprovechar para comunicar al resto de la comisión que el Grupo Parlamentario Vasco ha trasladado a la mesa que también retira, procede a retirar la enmienda número 12. Y le solicito, que no lo he dicho antes en mi intervención anterior, le solicito a todos los portavoces ponentes que trasladen por escrito a la mesa las enmiendas que tienen intención que tengan votación separada. Le ruego que a lo largo de la sesión comuniquen a la mesa por escrito las enmiendas que solicitan que tengan votación por separado. Señora Jiménez, antes de darle la palabra, ponerle también en conocimiento que el tiempo que la mesa ha determinado para la intervención de los portavoces es de siete minutos y les hemos rogado que también a la finalización de su intervención comuniquen las enmiendas que mantienen vivas y aquellas que tienen intención de retirar. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señora Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Y disculpen por el retraso, cuestiones de los trenes. Por nuestra parte, por parte de ciudadanos en relación al proyecto de ley y las enmiendas que hemos realizado ante la mesa, lo primero que queremos resaltar es que varias de nuestras enmiendas han sido o aceptadas, y ahora las mencionaré y por ello las hemos retirado. Igualmente, algunas han sido transaccionadas. Concretamente, hemos retirado la enmienda 108 porque ya ha sido aceptada en ponencia. Igualmente, vamos a retirar la enmienda 109 porque la hemos mantenido hasta el momento viva, pero la propuesta que se nos hace en el texto de ponencia nos parece que incluye el contenido que por nuestra parte proponemos. Igualmente, retiramos la 110 por parte de ciudadanos por la misma relación. Vamos a proponer y traemos el escrito de una transaccional de nuestra enmienda 111 para poder negociar y esperamos que sea aceptada. Igualmente, vamos a transaccionar la enmienda 112 por una propuesta que se nos ha hecho por parte del Partido Socialista con una transaccional al Partido, a Ciudadanos y al Grupo Parlamentario Popular. Y por nuestra parte, la transacción que nos proponen nos parece correcta. Igualmente, la enmienda 113 la vamos a retirar por lo mismo porque ha sido el contenido que se ha establecido en ponencia e incluye las solicitudes que por nuestra parte se realizaban. La enmienda 114 de Ciudadanos igualmente en la misma consideración aceptada en la ponencia de manera íntegra, con lo cual la retiramos. Y lo mismo nos sucede en la 115 y en la 116. Por parte de nuestro grupo, también la enmienda 121 se nos propone una transaccional por parte del Partido Socialista que nos parece adecuada y por lo tanto la vamos a aceptar. Y donde tenemos el mantenimiento de nuestras enmiendas, enmiendas que no han sido aceptadas y que queremos continuar con nuestra defensa, es en la enmienda 117 que ha sido rechazada y que está relacionada con el teletrabajo. Según la posición, seguimos manteniendo la importancia de adecuar el sistema telemático en el ámbito de justicia. Establecíamos un plazo de 15 días para que realmente se pudiera ofrecer una adaptación telemática para poder ofrecer los servicios garantizando la seguridad y evitando el mayor estancamiento jurídico posible. En estos momentos no ha sido aceptada y es una de las enmiendas que por nuestra parte queremos mantener. Igualmente mantenemos la enmienda 118, 119 y 120. La 119 y 120 son fruto de la enmienda 118 que hace referencia a la cláusula Rebus Extantibus. Nos parece totalmente vital adaptar y modificar, añadir ese artículo al 1.258 en nuestro Código Civil la cláusula que desde Ciudadanos, al igual que lo están haciendo otros partidos políticos, mantenemos. Porque nos parece esencial adaptar las situaciones contractuales al momento de crisis en la que nos encontramos. Nos parece sustancial no solo defender al consumidor, sino también defender al autónomo y a la pequeña empresa que en muchas ocasiones a lo que se ven sometidos son a cláusulas clasileoninas por parte de los grandes empresarios de los poderosos y que les hacen inviable el cumplimiento. Por lo tanto, nos parece sustancial el mantener nuestra defensa. Igualmente, la cláusula 119, la enmienda 119 y 120 son modificaciones que hacen referencia a cómo ejecutar esta propuesta de modificación del artículo 1.258 con las posibles repercusiones que tienen en otros cuerpos normativos. Hacemos referencia a la importancia de la provisionalidad de la propia modificación del contrato a que se debe hacer en un plazo coherente para poder desarrollar las modificaciones, para hacer esa renegociación. Si se llega a un acuerdo, establecemos cómo se debe comunicar al notariado, si no se puede someter ese acuerdo a ley de jurisdicción voluntaria. Con lo cual, mantenemos nuestra enmienda 119 y 120 en coherencia con nuestra propuesta de la enmienda 118. Nada más. Muchas gracias, señora Jiménez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea. Muchas gracias, presidenta. Intentaré ser breve. Primero de todo, agradecer al portavoz del Grupo Socialista, Paco Aranda, por su paciencia, su trabajo, su dedicación en este estreno en la comisión. Tengo que reconocer que no es fácil trabajar en la comisión de justicia porque es muy complejo, es muy técnica, pero, sobre todo, ante todo, agradecer el buen trabajo, el trato que hemos tenido y que espero que continúe siendo así. También el trabajo de las letradas de la comisión que, como siempre, hacen un trabajo impecable y que sin ellas no sería posible que eso saliera adelante. Respecto a nuestras enmiendas, mantendremos vivas las que ya teníamos. Especialmente, había algunas referente a la segunda oportunidad que nosotros teníamos mucho interés por la situación en la que ahora mismo se encontraban y se encontrarán, lamentablemente, en un futuro próximo, sobre todo autónomos y pymes. creíamos importante dar respuesta a este sector e intentar dar solución rápida a los problemas que actualmente están teniendo a raíz de la situación de la crisis humanitaria que estamos sufriendo. Enmiendas, como, por ejemplo, también de la habilitación normativa. Entendemos que hay muchas de nuestras enmiendas que van a ir más adelante o se van a intentar trabajar más adelante en un futuro proyecto de agilización. Pero sí que es cierto que nosotras consideramos que ahora es urgente dar respuesta a determinadas situaciones y que nosotras defendíamos muy firmemente el tema de la mediación para poder descolapsar juzgados que se van a ver colapsados a raíz de muchas reclamaciones que nosotros ya veníamos comunicando anteriormente que esto se iba a producir y por eso nosotros creíamos que era importante poder incluir todo el tema de la mediación y las competencias para poder tramitar y poder hacer mediaciones. Todo el tema de las nuestras enmiendas relacionadas a la violencia machista sí que es verdad que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha comentado que hay dos proyectos de ley en marcha pero eso no contradice a la posibilidad de que ahora pudiéramos incluir algunas enmiendas que pudieran dar solución más inmediata a los problemas que ahora nos encontrábamos. En general bueno nosotras pretendíamos con esas enmiendas dar solución a los problemas inmediatos que se han producido a raíz de la situación de crisis sanitaria que estamos padeciendo no ha sido posible así por todo ello nosotras las mantenemos vivas para su votación pero no vamos a pedir votación separada de ninguna de ellas gracias muchas gracias señora telechea que corresponde el turno de palabra al grupo confederal de unidas podemos en común poder en galicia en común y lo hará por su parte la señora velarde muchas gracias presidenta me sumo también al agradecimiento a francisco aranda a los letrados y a todo el trabajo que se está haciendo en esta ponencia en esta comisión nosotras desde nuestro grupo bueno primero decir que en el boletín oficial hay una irrata con las enmiendas porque las enmiendas número 179 a 186 aquí aquí en el boletín salen 187 a 193 corresponden a las mismas el contenido pero están están cambiadas vale entonces las 179 y 180 que que fueron rechazadas en tanto que bueno que hay una pérdida de vigencia que afectaría al artículo a 1 a 5 esa la la retiramos y las que están aceptadas que de la 181 a la 186 pues esas son con las que bueno la damos por defendida y la 179 y la 180 se corresponden ahora aquí a la 187 y 188 vale la la 189 correspondería a la 181 la 183 a la 190 ahí está cambiado y la 182 a la 191 la 192 a la 184 y la 193 a la 185 y por último la 194 a la 186 vale estaría cambiado y nada gracias abelarde a continuación por el grupo parlamentario box ejercerá su labor de ponente el señor sánchez garcía con la venia señor presidente y con arreglo a las instrucciones recibidas a presidencia este grupo desiste de las enmiendas formuladas por él y que figuran numeradas como 53 58 y 59 y solicita que se celebre votación separada sobre cada una de las enmiendas que se mantienen vivas de las formuladas por este grupo que son el resto acabo de comunicar por email esta petición ambas peticiones a la comisión no sé si lo han recibido muchas gracias señor sánchez muchas gracias señora presidenta bien llegamos al debate en comisión con un texto sustancialmente alterado en relación al documento original que se presentó en esta cámara hace pocos meses un documento que sí que es cierto que afortunadamente ha sufrido una transformación mejorada y una transformación razonable susceptible de dar respuesta a casos muy concretos y a muy concretas necesidades relacionadas directamente con la crisis sanitaria en el ámbito judicial en cualquier caso es cierto que a la confección de este texto se ha llegado no gracias precisamente a la propuesta inicial que en esta cámara se presentó porque era una propuesta inicial llena de imperfecciones como se ha podido comprobar sino por las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de su tramitación lo que demuestra lo que advertíamos inicialmente que este real decreto necesitaba de una tramitación como proyecto de ley y si no llegó este texto en condiciones a esta cámara y llegó ciertamente lleno de imperfecciones entendemos que fue por una falta de consenso importante y por una falta de diálogo mayor en el entorno jurídico en el entorno judicial y también en el entorno funcionarial cosa que se ha echado ciertamente en falta por lo tanto debemos entender que hemos sido nosotros los grupos parlamentarios representados en esta comisión en esta cámara los que hemos hecho ese trabajo y hemos recogido esas sensibilidades que inicialmente no fueron atendidas por lo tanto de ser aprobado este proyecto de ley en estas condiciones tenemos que decir que nos satisface pero sí que es cierto que no nos va a satisfacer por completo pero del mismo modo que no opusimos resistencia en el debate en plenario no encontrará ningún grupo parlamentario ni aquellos que dan apoyo al gobierno resistencia ninguna a la tramitación de este proyecto de ley sí que es cierto que lamentamos que no se hayan atendido ciertas peticiones que en forma de enmienda hemos presentado al texto y me refiero en particular precisamente al artículo 1 que hace referencia a la habilitación del mes de agosto que todos sabemos que ha sido una medida ampliamente criticada que no se ha conseguido consensuar en el ministerio y que ha creado un hondo malestar en profesionales y en muchísimos operadores jurídicos tampoco estábamos de acuerdo en el procedimiento que se regulaba en materia de familia del artículo 2 al artículo 5 pero eso no quiere decir que nosotros no estemos a favor de un procedimiento más ágil en materia de familia que sí que lo estamos lo que no estábamos de acuerdo precisamente en este procedimiento y entendíamos que no era un procedimiento que se ajustaba a las necesidades de los justiciables precisamente porque no ofrecía las suficientes garantías a las partes en relación por ejemplo a la contestación a la demanda a la reconvención o a otras cuestiones importantes en relación a los bienes jurídicos a proteger que eran muchos y importantes en relación al capítulo dedicado a la materia concursal la aceptación de nuestras enmiendas y las transacciones propuestas responden perfectamente a lo que nosotros pedíamos y entendemos que encajan perfectamente en todo aquello que las asociaciones empresariales pedían por lo tanto nada que decir en este sentido sobre el capítulo 3 que hace referencia precisamente a las medidas organizativas y tecnológicas vamos a estar de acuerdo como no en las propuestas transaccionales que los grupos parlamentarios en concreto el grupo parlamentario y socialista nos ha hecho llegar a sabiendas que son medidas y transacciones de carácter puntual y sobre todo medidas de carácter coyuntural que habrá que trabajar muchísimo si queremos efectivamente tener una justicia óptima y adecuada a los tiempos que corren evitando un sistema organizativo rígido y evitando un sistema organizativo pesado y dicho esto solo me queda detenerme en dos propuestas transaccionales que ciertamente no han sido atendidas de acuerdo con nuestra propuesta pero sí que han sido modificadas y alteradas y en las que vamos a estar de acuerdo en primer lugar en aquella que hace referencia a la necesidad de promover una ley del notariado o una reforma de la ley del notariado creo que se tiene que practicar además una reforma ambiciosa que otorgue un papel importante al notario en la resolución también de conflictos entre las partes y en relación a la cláusula rebus y que estantibus es decir que no vamos a estar de acuerdo en las propuestas que hacen los distintos grupos parlamentarios eso sí no significa que no estemos de acuerdo en la necesidad de regular en el código civil esta precisa cuestión estamos de acuerdo en la enmienda o la transacción en este caso que ofrece el grupo parlamentario socialista porque efectivamente hay que abordar esta cuestión es una cuestión evidente y en consecuencia en ese sentido sí que estamos estamos de acuerdo por lo tanto señora presidenta este es el contenido de nuestra intervención y ahora paso a atender pues su petición en relación a lo que usted comentaba de todas aquellas enmiendas que nosotros mantenemos o bien retiramos mantenemos las enmiendas de las 76 perdón retiramos las enmiendas de las 76 a la 91 a todas mantenemos la 92 retiramos de la 93 a la 95 la 96 también la retiramos mantenemos viva la 97 y retiramos el resto que son las que van del número 98 a la 107 muchas gracias muchas gracias señor Jerez a continuación y para finalizar el turno de portavoz exponentes tiene la palabra en nombre del grupo parlamentario socialista el señor Aranda Vargas sí muchas gracias señora presidenta me permitirán en primer lugar evidentemente agradecer la labor de una serie de personas y de actores en primer lugar del ministerio de justicia y quiero resaltar aquí la labor de Javier Truchero el asesor parlamentario que sin cuya dedicación y compromiso y también paciencia habrá sido imposible llegar hasta donde estamos hoy la paciencia que la portavoz de Esquerra decía sobre mí pues yo creo que habría que multiplicarla a Javier también a los servicios jurídicos de la cámara una vez más y quisiera pues hacer personalizar en piedad pero que va para todo el equipo porque bueno nos han guiado e iluminado con su experiencia a estos algunos diputados noveles que nos enfrentamos a nuestra primera ley gracias también a mi grupo como siempre gracias también al socio de gobierno porque sin su apoyo y confianza pues no no será posible realizar un trabajo que nos apasiona que nos atrapa y que es también nuestra vida para lo que nos han elegido gracias también y quisiera hacer extensivo a todos los grupos independientemente de sus posiciones de acuerdos discrepancias porque han demostrado un compromiso indeleble con la justicia con el parlamentarismo y con esta comisión y yo me siento feliz me siento privilegiado de poder interlocutar con portavoces de grupos que tienen bueno dentro de también la discrepancia pues un trato exquisito con este portavoz y con este grupo y eso así hace más fácil el acuerdo y también el desacuerdo aquí quiero recordar y me permitirá un poco la broma portavoz de Vox el llamado pacto de los impíos que algún portavoz acuñó en la anterior tramitación de ley y que hoy podemos observar de manera similar no es más que un acuerdo con la ciudadanía es un acuerdo que nos una ciudadanía que nos elige para conducirnos por un debate con respeto altura de miras y defensa del interés general sin caer en la política fácil el regate corto o la descalificación como he dicho otra vez señorías este real decreto que se aprobó por el congreso y que llegó a esta comisión para su conversión en proyecto de ley no es una norma más es si me lo permiten el símil el bastimento sobre que la justicia ha de construir un edificio destinado a proteger a la ciudadanía dotarla de recursos de derechos y garantías para afrontar las consecuencias jurídicas de la pandemia y este edificio de arquitectura compartida y hoy creo que más que nunca y eso nos hemos de felicitar es un edificio que no está solo es un edificio que se levanta junto a otros otros reales de que dos leyes que también se están tramitando otros proyectos de ley que vienen a configurar el mayor escudo de protección social económica y también jurídica conocido hasta la fecha es un edificio levantado en tiempo récord y de necesidad imperiosa para atajar los perniciosos efectos de la pandemia por ello yo creo y mi grupo cree que es necesaria su aprobación y por ello apelo a su altura de miras y a su responsabilidad porque a la vuelta del verano con la entrada de otoño y la pérdida y vigencia del real decreto este proyecto de ley ha de estar en vigor este edificio levantado y presto a hacer su función es cierto y lo reconozco que nos hemos dejado cosas en el tintero soy consciente sus señorías me lo han recordado estos días de manera insistente y hoy mismo y les quiero trasladar que no me olvido de ellas no nos olvidamos de ellas y muchas de sus reivindicaciones son justas y creo que llegarán a buen puerto en futuras en futuras leyes este grupo está dispuesto a trabajarlas a debatir como ha hecho hasta ahora a consensuarlas con el estilo y el talante que ya conocen no nos asusta el diálogo ni la confrontación de ideas y somos conscientes que a la vuelta de la esquina tendremos una ley tan importante como la actual como es la ley de agilización es por ello que les invito a tener allí los apasionantes debates que en esta ley nos dejamos y contribuir a poner un edificio más en esta arquitectura señoría me gustaría para acabar también porque no quiero alargarme demasiado que este grupo y el gobierno ha hecho un esfuerzo titánico creo yo para poder recoger muchas enmiendas yo he hecho un poco así a bola pluma pero entre aprobadas transaccionadas y más de la mitad de las enmiendas han sido acogidas y creo que eso es un buen ejemplo se lo dije en la ponencia no todo el mundo puede aspirar a tener el 100% pero creo que todos nos vamos a a ir a casa satisfecho si tenemos un poquito de cada uno con lo cual yo solo reiterar mi agradecimiento a todos ustedes y decir que mantenemos la 129 que es la enmienda que nos quedaba que nos dejamos de por poner para que se pueda para que se pueda votar muchas gracias gracias señor Aranda